Estamos en Francamente. Seguimos con Kenia Velázquez y su invitado. Hola, muy buenas tardes. Otra vez está Luis Mauricio Martínez, que viene a presentarnos este libro. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, recordemos un poco que ya he estado aquí, que estás haciendo trabajo desde hace varios años con indígenas que emigran hacia León, y has estado conviviendo, haciendo proyectos distintos. ¿Cómo surge la idea de este libro? Sí, así como tú comentas y bien dices, hemos trabajado desde hace tres años en el Centro de Desarrollo Indígena Loyola con diferentes temas enfocados a la población indígena que radica aquí en el municipio de León. Desde toda esta gama de proyectos que hacemos, se inició en el 2012 un proyecto llamado Grupo Trio Lija Intercultural, que es un grupo conformado por jóvenes indígenas que radican aquí en el municipio. El objetivo de este proyecto cuando se inició y que sigue siendo es el empoderamiento de estos chicos, de estas chicas en el espacio urbano. Todos ellos vienen cargando con ciertas heridas derivadas de procesos de discriminación. Como bien sabemos, el municipio de León no tiene etnias originarias. Si acaso, como ya hemos comentado cuando venimos, están las etnias de San Miguel Allende, de Tierra Blanca, de esos grupos, pero aquí no hay ningún originario. Entonces, la población indígena... Exactamente. Según los datos del INEGI del 2010, es un dato flotante que cambia, es el municipio del estado de Guanajuato con mayor población indígena presente en el municipio y también con el mayor número de hablantes. Se estima en ese año 2010 que eran aproximadamente 5 mil personas. Entonces, con este dato del Centro de Desarrollo Indígena, pues creamos este proyecto, pensando en jóvenes, siempre se habían hecho proyectos enfocados a mujeres, proyectos productivos, artesanos, pero nunca un proyecto de apoyo directamente a los chicos y las chicas que o nacieron aquí o llegaron de una muy tempranada desde chavitos, 4 o 5 años, y les generó como un proceso un poco confuso sobre su identidad. ¿Cómo decir que soy indígena si aquí en el municipio la gente no conoce? ¿O la gente conoce poco? ¿O si hablo mi idioma o tomé, veo que la gente me voltea a ver feo? Entonces, dejaban como de lado esos elementos culturales, creando confusiones. Entonces, el proyecto a través de un proceso de talleres, de reflexiones, de charlas durante 3 años, pues vino como a cubrir esta parte con ellos. Entonces, el libro es como no el producto final, porque se han presentado diferentes resultados año con año desde que se inició, pero digamos que es como un resumen de este trabajo de 3 años a través de historias de vida de varios de los integrantes del proyecto. Bueno, y aparte también el convivir con gente de otras comunidades indígenas, pues también los enriquece, no solamente con los citadinos, ¿no? ¿Cómo ha influido? ¿Detectaron algo de esto en los chavos? De hecho, sí. Su identidad, pues, ¿no? ¿Cómo está cambiando? De hecho, fue un poco como la premisa del proyecto. Nos decíamos, finalmente ustedes tienen el poder de decidir cómo se proyectan para la ciudad en sus contextos inmediatos, escolar, familiar, de amigos, ¿no? Entonces, encontramos en los procesos de estos talleres que hicimos durante 3 años que ni siquiera había como una claridad de por qué me dicen indígena, qué es indígena. O sea, ¿quién nos nombró así? ¿Por qué nos llaman así? O una chica que es, ella es maestra de preescolar, motomí de Querétaro, ella nos comentaba, yo creía que nada más había otomí en Querétaro y descubro que hay otomí en el Estado de Hidalgo, que hay otomí en el Estado de México. Entonces, fue un poco como reflexionarnos, porque todos lo hicimos desde el diálogo, desde la construcción de saberes de cada uno. Bueno, se burlan de nosotros o no conocen de nosotros, pero ni siquiera yo tengo bien claro por qué se burlan, por qué hacen menos. Entonces, todo este proceso fue muy enriquecedor, ¿no? Siempre fue una construcción de diálogo, siempre fue una construcción de qué tenemos todos, qué aportamos y así se generó este proceso, que fueron tres etapas. La reflexión desde lo interior para, finalmente, en procesos creativos, generar obras o piezas con proceso artístico y con ellas generar exposiciones o charlas en las cuales se socializó con la gente lo que se reflexionó en el interior hacia el exterior, porque finalmente era la idea, con el proyecto, abonar a procesos de reflexión, de diálogo con la sociedad, no nada más entre nosotros. Entonces, se ha llevado a instituciones públicas, privadas, educativas, culturales, y bueno, finalmente el libro nos viene como a dar este panorama general, desde cuándo se gestionó, cómo se gestionó, cómo fue el proceso. Es una autoría colectiva, Mauricio. Así es, sí, fueron entrevistas hechas, son 20 relatos a chicos y a chicas y algunos padres de familia de este proyecto. Y bueno, finalmente hubo que haber, se tuvo que transcribirse, hizo todo un proceso de cojección de estilo y términos editoriales. Y si es una coautoría, el libro nos pertenece a todos y a todos los que estamos en ese proyecto. Pero ya los chicos indígenas de León lo tuvieron en sus manos, se reconocieron en él, se sienten coautores. Claro, sí, sí, de hecho desde un inicio se les dijo el libro, pues ustedes hicieron, si no hubiera sido sin tu relato, sin tu relato, este libro no hubiera sido posible. Entonces fue también como un ejercicio de empoderamiento, de lo que yo expreso tiene un valor para ciertas personas y de ello alguien puede aprender de mi experiencia. Cada historia cuenta cómo llegaron aquí al municipio, por qué se vinieron a sus familias, ellos cómo vivieron este proceso, el León qué les ha dejado, ellos qué creen que le han aportado al municipio y finalmente el proyecto de Treoli Já, qué les ha abonado en su vida, para bien o para mal, pensamos que para bien. Entonces el libro a través de estos 20 relatos nos cuenta esta experiencia de Viva Voz. Como por ahí bien dice uno de los chicos de este proyecto, en su relato dice, se trata de dejar de verlos como ideas o como conceptos, el indígena, la otomía, sino descubrirlos como seres humanos. ¿Qué tienen que decir de estas realidades de nuevos indígenas? O mejor dicho, como por ahí comentan los académicos, estas nuevas generaciones de indígenas urbanos. Entonces es entenderlo, pero de Viva Voz. Ni siquiera lo que yo platico aquí, el punto es leer el libro y que ahí la gente conozca, ellos cómo perciben esto, más allá de la academia, más allá del estudio rigoroso, sino desde una historia de vida. Y pues yo creo que no se había hecho un documento así aquí en León. Pues aquí en León creemos que no, de hecho hemos investigado y aparentemente no, y esa es la riqueza precisamente de este producto editorial, de ese producto literario, que León con este dato estadístico, de ser el municipio con mayor población indígena, pues encontró un documento en el cual además encuentras la historia platicada por ellos mismos, de cómo perciben esto, pues es muy valioso. Estamos en el proceso de llevarlo aquí a las bibliotecas municipales, a las bibliotecas académicas, por supuesto buscando espacios para la difusión del mismo y que continúe la reflexión. Para la gente de León que no conoce este fenómeno, que no se ha adentrado en él, que no sabe que está conviviendo en el mismo espacio con indígenas, con etnias de diferentes orígenes, porque es muy rico, ¿qué van a encontrar en el libro? ¿Qué pueden encontrar? En el libro esto que les platicamos es un testimonio real, un testimonio vivo. Se encuentran los 20 relatos, se encuentran además con un pequeño compendio de cómo se creó el proyecto, por ahí compartimos un poco la metodología, pensando en lo que comentó Kenia. Aquí encontramos que en la región no hay un producto al menos similar generado, entonces pusimos ahí una muestra de la metodología para la gente que lo quiera conocer, quizá en la academia, quizá en proyectos comunitarios, y vean cómo hicimos este proceso, cómo se obtuvo, y finalmente para que la gente conozca esta realidad, pues viva que está aquí en el municipio. Entonces lo que pueden encontrar. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Sí, el libro tiene un costo, por eso vinimos aquí, tiene un costo de 200 pesos. Durante los tres años del proyecto, tuvimos el financiamiento de una fundación, el financiamiento ya se terminó, pero un acuerdo fue generar un producto para que siguiera el financiamiento, esta vez por nuestra propia parte. Entonces todo lo que se genera de la venta se va al fondo del grupo para que quizá en un año siga continuándose, siga el proyecto en pie, porque ahorita estamos en la etapa de difundirlo, de llevarlo a diferentes espacios, a la venta del mismo, y posteriormente, pues dejanos dar actividades con los chicos que quizá ellos mismos, quizá nuevos chicos, nuevas familias que se acercan a este proyecto. Tiene el costo de 200 pesos, a través de... Se vende en las presentaciones que hacemos, entonces este es como el canal o en el Facebook del grupo, que es Trio Lija Grupo Intercultural, así como suena Trio Lija Grupo Intercultural, o el correo electrónico, Trio Lija arroba hotmail.com, ahí pueden pedir información, ahí pueden meterse al muro para que vean las actividades que hacemos con ellos, y pues para la venta del libro. Bueno, pues sería importante que los espacios del Instituto Cultural de León, de la RANA, pues los... Sí, de hecho... Lo editaron como un esfuerzo privado, ¿no? Así es, así es. Y sí ha habido un apoyo por... ¿Hubo algún patrocinio? La fundación, la fundación. Y sí ha habido, por supuesto... ¿Qué fundación es? Bueno, su momento fue la Fundación Ciané, una marca de ropa. No, no. Fundación Ciané. Posteriormente se pasó a una fundación de Holanda, la Fundación Pórticos, que ellos apoyan proyectos en Latinoamérica de desarrollo social enfocado a jóvenes, y bueno, ese fue todo lo que tuvimos de apoyo. Entonces, sí ha habido un acercamiento, de hecho, por ejemplo, al Instituto Cultural de León, cuando supo el proyecto, nos han apoyado con presentaciones. De hecho, la presentación oficial del libro fue en el Teatro María Grieber, hace ya un año, y a partir de ahí hemos generado presentaciones con otras instituciones. Entonces, sí ha habido apoyo, por supuesto falta más apoyo. Entonces, hacemos la invitación, si quieren apoyar el proyecto, alguna que conozcan instituciones públicas, culturales, educativas, que nos escriban, nos manden por ahí un mensaje al Facebook para conocer el proyecto. Las fundaciones de los senadores, que luego andan inventando cosas. Así es, y lo que buscamos es eso, es la difusión del proyecto y la venta del mismo. No sé si tú tengas la información, pero todo indicaría que esta migración está creciendo por el tema de que Guanajuato es un estado ahorita con una bonanza económica importante, y esto siempre atrae gente que busca trabajo. Así es, de hecho, cuando hicimos la investigación de todos estos temas y nos acercamos al Iplanet, ellos decían que Guanajuato es un foco rojo, o bueno, en términos de migración. De alerta, pues. De alerta, y que los municipios de León, de Celaya, de Irapuato y Cortázar es donde más migración llega. Y de ellos, el que más arroja o arropa a población indígena es el municipio de León. Entonces, es una dinámica, yo digo que ya no es un fenómeno, ya es una dinámica cotidiana, ya es, pues sí, es parte de... Con cuestiones, imagino, asociadas también de explotación, de marginación. Claro, está, por ejemplo, el sonado caso de los guarnaderos agrícolas que llegan cada año a la montaña de Guerrero, que bueno, año con año, por ahí ha habido todo un seguimiento por parte de Giovanna Bataglia, que también está en este proyecto. Y a la que hay que invitar pronto. Sí, por supuesto. De hecho, debe estar ya en procesos de apoyo de instituciones, porque así como está esta parte positiva, pues está la parte, digamos, negativa o no tan agradable, que es la explotación, por supuesto, que sigue dándose. O hasta los que en la ciudad están en los cruceros. Claro, de hecho, muchos de los chicos y chicas de este proyecto son algunos que vemos en los cruceros vendiendo flores, que veíamos ahí en los paraderos del Optibus, o mejor conocido como Oruga, ahí vendiendo semillas, y que de una man... los... Hay alguien que gana mucho más dinero que ellos con ese comercio. Sí, por ejemplo, la adicción de movilidad en su momento, que dicen el argumento, no estoy seguro, pero algo sí que afea la imagen del transporte y estorban y los quitan del lugar, pero de maneras que no son correctas, de maneras que violentan derechos humanos. Entonces, si legalmente se dice que no pueden vender, bueno, hay maneras adecuadas para poder reubicarlos, para generar procesos... Exactamente, y no de quítate porque me estorbas. Entonces, pues atiende a todo tipo de situaciones y sí, está pues la parte de los jornaleros que no es para nada positiva, pero bueno, intentando como crear algo positivo está este libro y este proyecto. ¿No para conocer más? Así es. Muy bien. Bueno, y pues nos trajo Mauricio... Ah, sí, traje dos libros para obsequiarlos al público, ustedes decidirán la dinámica o la manera... Pues, a la manera tradicional de Zona Franca, que lo pidan en las redes sociales y pues los dos primeros que quieran venir por los libros, pues ya, son ellos. Los dos primeros que lo pidan. Sí, y nada más si... Porque a lo mejor alguien quiere venir y no lo pide. Quien no tenga el libro, nada más si les pedimos que se comuniquen al Facebook o al correo para que nos den su opinión sobre el mismo para saber qué les pareció y pues conocer también sus opiniones. Muy bien. Y este libro, seguimos caminando. Seguimos caminando. Gracias. Gracias, gracias Luis Mauricio. Muchas gracias. Ahora sí. Yo voy a continuar, tenemos entrevistas con el presidente municipal de Guanajuato, Edgar Castro, pero también con directivos de normales del estado de Guanajuato.